La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días, gracias por tomarnos la llamada. Platiquemos de los avances del sistema vial Cuatro Caminos, por favor, y las disposiciones que han hecho para continuar con la obra. Claro que sí, buenos días, Marcelo Arturo. Mira, te informo que el día de hoy a las nueve de la mañana, prácticamente en una hora, vamos a proceder con el cierre de lo que es el Boulevard Independencia, a la altura de la Mónaco, del lado de San Isidro y Río Balsas, del lado de lo que es la Colonia Navarro, para desver la circulación de los vehículos en dirección ya sea al norte por Constitución y hasta Río Amazonas al sur o Río Guadalcivir, que es que alguien va a ir a alguno de los centros comerciales que tenemos aquí en la Colonia Navarro. Este cierre obedece a la ampliación y pavimentación principalmente de todo el carril lateral del Boulevard Independencia de Oriente a Poniente, desde lo que es prácticamente Río Pánuco hasta la Calzada Cuauhtémoc. Recordarán que el día de ayer está programado el cierre de Cuauhtémoc desde Ávila Camacho hasta Independencia para las obras de relleno y pavimentación prácticamente de la esquina del centro comercial de Cuatro Caminos, que es por donde se encuentra el carril que permite tener acceso al centro comercial desde el desnudel en el sentido de Poniente Oriente. La lluvia de ayer no permitió el trabajo, hoy está despejado, hoy se van a hacer los dos trabajos al mismo tiempo. Mira, Marcela, que está proyectado el cierre desde la Mónaco para la siguiente semana, pero al ver que se pueden hacer los dos trabajos al mismo tiempo, pero preferimos, sí, en cierta parte, incomodar a la ciudadanía en estos días, pero realmente se puede asegurar que es el último cierre que vamos a tener en este tramo, más aún considerando que la obra se encuentra en un 91% de avance. Bueno, entonces es bien importante. El desahogo en el cierre de la Mónaco hasta Cuauhtémoc, es quienes vengan hacia el Poniente tendrán que irse por Constitución y quienes vayan hacia el Sur tendrán que irse por Río Guadalquivir, ¿sí? Río Amazonas. Río Guadalquivir es que va a ser uno de los centros comerciales, la tienda de autoservicio o la tienda departamental. Que es la calle de atrás, ¿verdad?, de la entrada de los centros atrás. La que es más amplia, exactamente, la que es de doble sentido, esa es la Guadalquivir. Muy bien. Eso para que lo consideren. ¿Cuánto tiempo va a estar cerrado así, de esta manera? Se estima que puede estar cerrada una semana, por eso te digo que si bien va a generar alguna molestia o dificultad, prácticamente es lo último en lo que hace este tramo, porque a la paz, Marcela, se va a trabajar en el retorno que va a quedar de Poniente a Oriente a la altura de la calle Zacatecas. Es decir, exactamente un frente de la Torre de Ipermar, todos los vehículos que vengan de Poniente a Oriente y tengan que ingresar, por ejemplo, a Granja Sanitidro, ya sea por la Saltillo, por la Manzanillo o hasta por la misma Mazatlán, van a poder tomar esta vuelta en U e incorporarse en el carril lateral de Pueblo Bar Independencia de Oriente a Poniente. Después de esto, siguen ya los trabajos de adecuación de los tres carriles de vuelta a la izquierda, a la altura de la Zacatecas, de Independencia, de Oriente a Poniente también, como estaba anteriormente y como va a quedar en el proyecto original. ¿Va a haber presencia de agentes de vialidad ahora que se harán estas modificaciones temporalmente? Claro que sí. Mira, la inscripción del gobernador, del ingeniero Miguel Ángel de Queime y de nuestro alcalde, el estado de Manalbesto Cepeda, siempre ha sido tener presencia las 24 horas y con mayor razón hoy que vamos a hacer este ajuste que prácticamente te podría decir que son de los últimos movimientos que se van a hacer en las vialidades, pero esto para dejarlas laterales en perfectas condiciones, no se diga los carriles del desnivel que pues obviamente van a estar, están elaborados de primera mano, tienen la mejor inversión y pues prácticamente van a ser estrenados en poco tiempo. Por eso son estas adecuaciones, no podríamos tener un desnivel nuevo y los carriles laterales pues en el estado que se encuentra. También es importante decir que esto va a permitir que en una semana ya esté abierto el tramo que duró mucho tiempo cerrado más de la que es prácticamente independencia de la Coltemo Carrío Naza del Poniente Oriente en la esquina esta que te digo del Centro Comercial y eso nos va a dar mucha fluidez porque realmente hoy la gente tiene que entrar a la Colonia Navarro por Río Naza, por Río Lerma o hasta por Río Amazonas y con esta apertura de este carril para la próxima semana poco a poco el proyecto del sistema Vial Cuatro Caminos está ahí tomando forma y lo vas a poder observar cómo va a quedar finalmente. Fíjate que platicando con diferentes actores de la vida social, empresarial y demás han destacado la manera en que han facilitado de acuerdo a las estrategias que han diseñado el fluir de esta obra que en un principio se antojaba muy difícil que realmente hubiera éxito en todas estas estrategias de movilidad y la verdad es que ha funcionado hasta el momento ¿cuál es la impresión que ustedes tienen? Sí, mira, de hecho es que creo que el éxito de esta percepción generalizada son las reuniones semanales que tenemos todos los lunes después de que termina el subcomité técnico donde está el secretario de infraestructura de desarrollo urbano y movilidad del Instituto Miguel Ángel Algara están los representantes de las dos empresas constructoras que ya prácticamente están por terminar la obra está la gente del centro comercial de Cuatro Caminos y cuando se ha requerido pues está servicios públicos está alumbrado ha estado parques y jardines obras públicas no se diga y nosotros en una acción coordinada estas decisiones por ejemplo que se tomaron para esta semana se resolvieron ayer iba a ser nada más un cierre para un tipo de obra vimos que se podía aprovechar el tiempo y de una vez hacerlo lo principal es la comunicación y la coordinación que tenemos entre dependencias estatales municipales y los responsables de la obra Muy bien toda esta información es de mucho interés y es importante entonces para que la gente prevenga y no se tope de pronto con que hay una desviación y que entonces pues todo el plan que traía para llegar a algún lugar se le desbarate sino que desde que salga de casa sepa que tiene que tomar vialidades alternativas para que no no se haga también cuello de botella ahí en el en la en la vuelta de la Mónaco Así es Marcela y lo estamos haciendo en el mejor momento hoy que empiezan las vacaciones escolares la movilidad se reduce entre un 30 y un 40% la circulación de vehículos en las horas pico es menor y insisto es una molestia ofrecemos disculpas pedimos la comprensión de la ciudadanía créeme que en el informe que dio ayer el secretario Miguel Ángel Algarra dijo que en el cronograma deberíamos ver un 77% de avance en la obra hoy estamos a un 91% creo que ya hasta le pusieron fecha a la inauguración o entrega de la obra entonces por nosotros en lo que nos toca ponernos atentos pedir el apoyo informar con oportunidad y la verdad es que la gente ya adoptó las rutas alternas como propias ya la gente sabe que es lo más conveniente y que cuando ya esté la obra en función van a ver el beneficio de la misma exactamente oye Luis déjame ya que te tenemos acá preguntarte en relación a los a los alcoholímetros cómo esta cantidad de gente que han detectado este con en estado inconveniente es normal yo lo que estoy viendo es más eficibilidad en los puntos que estamos detectando el promedio Marcela es que el total de pruebas aplicadas que puede variar de 45 a 75 pruebas un fin de semana el promedio era el 50 55% resultaba positivo algún tipo de estado de veredad que esté completo o incompleto los dos últimos fines de semana tuvimos 71% y 75% es decir más personas resultaron con alguna graduación también recuerda que prácticamente desde que empezó el año atendimos una disposición federal de la ley general de salud que invitó a que se redujera a punto 25 el mínimo como parámetro para poder considerar a una persona en estado de veredad eso también puede tener una influencia a pan Luis ¿cómo les afecta a ustedes que los semáforos no estén sincronizados? Es decir a ti que te haces cargo de la vialidad y la movilidad urbana en Torreón ¿cuál es la afectación en relación a la percepción que se tiene de la atención en esta materia de parte del ciudadano? Claro que sí la afectación es mucha porque cada vez que se interrumpe la energía eléctrica y se restablece hay un desfase en algunos de los semáforos principalmente en los pares viales que te cuento de como Fori Madero calle 21 y 22 y que desafortunadamente cuando la gente conduce ahora sí que de una manera sistemática y me refiero a que no va atento al frente ellos piensan que si agarraron el verde a la altura de la Álvarez o de las artes gráficas ya les van a tocar todos verdes y no necesariamente si llega a haber una falla en el semáforo lo mejor es disminuir la velocidad ponerla intermitente y casi detenerte hay gente que se pasa y al final de cuentas pues ocurren los accidentes donde lo menos que haya daños lo peor lesiones y que no te digo máximo cuando hay alguna persona fallecida estas interrupciones frecuentes nos han afectado a la ciudadanía de distinta forma en el desabasto de agua en algunos casos pero lo que hace en la materia de realidad es este desfase esta interrupción y la verdad es que luego no creas que son dos o tres cruceros o sea llegan a ser quince o veinte cruceros recordarás que hace un mes hubo como un tipo apagón en la franja norte desde todo el río Nazas todo lo que es constitución la zona centro no se diga y pues la gente se tiene que mover los oficiales para poder dar la atención pero pues también está el parvial se me olvidaba calle doce y Cuauhtémoc también la verdad nos saca canas verdes cuando se interrumpa el servicio de energía eléctrica porque la gente aquí hasta afortunadamente Torreón no tenemos la costumbre de ceder el paso de que cuando no hay energía eléctrica demos el uno y uno todos queremos pasar porque damos preferencia y entonces ocurre que alguien se acelera se quiera atravesar y si alguien viene distraído pues de nueva cuenta tenemos el viaje oye Luis y volviendo a los temas que nos ocupan en este espacio en lo que tiene que ver con los avances del sistema Vial Cuatro Caminos has hecho un recuento de cuántas horas hombre de los agentes de habilidad han tenido que ser destinados a facilitar el proceso de la obra mira no lo he hecho como tal pero te digo al menos siempre hay oficiales en tres puntos en horas de la noche con las unidades que puedan estar a la vista y durante el día pues la cifra puede ser de 10 a 12 y hasta 14 oficiales incluso en las horas pico déjame detallar ese cálculo yo creo que va a ser un número muy interesante pero creo que este ha sido un factor que permita que digo que era 9% todavía pero que no hayamos tenido ninguna accidente y ninguna eventualidad en materia en el desarrollo de este importante proyecto del sistema de Acuato Camino ¿y cómo te va en lo que tiene que ver con Villaflorida? Mira en el paso Villaflorida la clave ha sido también la coordinación con la dirección de obras públicas el contacto que hemos tenido con los colonos de Villaflorida que ellos siempre han tenido la oportunidad de manifestar sus dudas sus quejas sus sugerencias y han sido atendidas en distinto momento la verdad es que si tú eres usuaria de lo que es el paso Villaflorida de las colonias del norte hacia los centros comerciales del periférico se vas a dar cuenta que la fluidez es bastante importante ¿cómo la medimos nosotros? en la ocasión que cuando se liberó el carril de circulación tuvimos algún partido del equipo Santos Laguna y donde antes se nos hacía una fila hasta el puente de la plaza 505 hoy mantiene un flujo continuo y ahora que ya esté próximo abrirse el carril opuesto es decir el que viene de nudo mixteco y te permita tomar la curva hacia el carril lateral rumbo a Gómez Palacio yo creo que va a ser mayor el beneficio también está proyectado para los próximos días pero yo creo que aquí el ingeniero Panadol Fondrat el director de obras públicas es quien nos va a marcar la pauta muy bien pues te agradecemos como siempre Luis esta comunicación que sostenemos con ustedes un gusto saludarlos que tengan buen día hasta luego buen día Luis Morales Cortés director de Vialidad y Movilidad Urbana en Torreón estuvo con nosotros bueno pues ahí están ya las modificaciones que se harán para que lo tenga presente lo tenga en cuenta y no haya sorpresas desagradables porque si es horrible cuando uno va y ya diseñó su ruta mentalmente y de repente te encuentras una desviación y te la encuentras exactamente justo donde está no antes donde a lo mejor pudieras hacer alguna maniobra que te liberara como de llegar al cuello de botella que se hace cuando hay algún tipo de trabajo eso tendría que ser este elemental pero bueno a veces no lo es 8 con 18 minutos vamos a hacer una pausa comercial y volvemos enseguida contextos el programa líder él